que ahí no están echándole no están tomando o sea que viene no no se crean aquí está ahí haciendo bueno ya terminé esta resortera de hules verdes con un tejido de cobra la horqueta es de acero de doble color pero ahí está un verde camuflajeado y un color marino camuflajeado ahí está el terminado de pulsera le quité el original que traía y lo hice de esta muy bonita de acero está pesada o muy muy pesada ahí está una chulada el problema es que como agarran esta oleras y la agarran así en esta forma o la agarran y yo a mí como que se me acomoda más en esta forma así es en esta forma tiene este como este estilo de ángulo y a mí me gusta más en esta forma que en esta forma hacia atrás como que no me gusta porque la siento muy incómoda como que me lastima la la canilla o la aquí la mano me acomoda más de esta forma y comenten en qué forma usan este tipo de resorteras bueno el loco John Rambo saludos saludos saludos